Porque entonces Tomás debería de pensar bien las cosas, porque tu mujer dice que se quiere ir. No sé si de verdad se va a ir usted o qué va a hacer al final. Pues sí, de verdad no me voy a ir porque no me quiere ver aquí. Bueno, pues si quiere ir, pues yo no lo tengo agarrado tampoco. Pues usted no me tiene agarrada, pero usted es la que me está mandando que me va y que ya no me quiere ver aquí. Es su problema porque en mi espada tampoco camina. Yo sé que no, pero la que me está mandando es usted. La que es su decisión que usted toma, pues no es mi problema porque la discurso de usted fue la que me insultó. Pues sí, pues sí, pero por eso usted me está sacando, pero yo me voy a ir. ¿Usted cree que yo no, por qué yo? Pues Tomás, pero la casa que no es tuya, pues no es la casa. Pues sí, pero usted cree que yo voy a seguir estando aquí en las disputas y que me viene la cara, ¿no? Ya que Marta nos está echando, pues ni modo, ¿verdad? Ya que se va a ir, pues yo también lo sigo. Usted dijo que nos fuéramos y a nosotros quería ver aquí. Yo tampoco lo hago, que sea. Yo en ningún momento, o sea, le dije que sí, que se... O sea, ¿qué va a te decir con tu mujer? 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 No, pues no es mi problema. A ver, pues yo no voy a agarrar. Mi suerte, tengo que seguirla. O sea, que si ella se va, vos también te vas con mi hija. A ver, mi mamá. A ver, si en verdad vos la querés y la mamá, pues... Detrás de ella, ley. Pues sí, además tengo que... Tal vez no solo ella van a tener que se va a ir, no. Pues sí, como ella es, como ella no me quiere ver aquí, pues yo también. No hay problema, ¿no? ¿Acaso yo lo voy a agarrar a la fuerza que se quede? Tampoco, yo no lo puedo. Pues vaya, mire, ¿a poco? Si usted no quisiera que yo me fuera, entonces me estuviera diciendo que me quedara, pero no. Si usted, entre más me está lleno, que no me está agarrando. Lo que quiere usted es que yo me vaya. ¿O qué quiere que yo más la detenga yo ahí, o la agarre o la amarre para que no se vaya? No está preocupada, deja estar legando más. Ya vamos a irnos, hombre. Si yo me voy con ella, ¿te lo creas que yo me voy a quedar aquí? O sea, que vos tomaste la vas a seguir, entonces. Si, la voy a seguir, ponemos que lo vamos a hacer. Si, porque yo no creo que me esté viendo la cara aquí. ¿Qué cosas lleva ahí? Todas sus cositas, las que usted trajo. Pues si, voy a llevar todas mis cosas que yo trajo. Amor, voy yo a mi pantalón a ver. Mételo, pues. Porque yo también ya no voy a seguir aguantando aquí. La hacen mucho de menos, ¿o qué? Pues voy a hacer mucho de menos, se cree más que yo. Pues viera que yo tampoco voy a seguir aguantando aquí. Ay, porque ese es el problema, si están en el mismo sitio, entonces. Hombre, este, pero, este, vos, Marta. ¿Vos qué querés, que se vaya ella, o solo, o sea, ¿quieres que se vaya ahí Tomás, o solo ella? Yo ahí está echando a la punta, o si, como caso, ahí está yendo aquí, donde yo duermo, ¿sabes? No te preocupes de todas maneras, ya hablaste, ya hablaste, eso no te gastaron. Yo no, yo en ningún momento le dije que no se vaya aquí. Cuando te digo, vamos a preocupar aquí, no tengo más que preocupar, nosotros vamos a jalar. Sí, ahí sí que... A ningún momento les dije yo, no se quieren. A ver cuándo vamos a vernos, o ya no, pero ahí siempre vamos a... No, no, tampoco anda en mi espalda. Pues sí, pero como ustedes, las que ya no nos quieren ver aquí, pues ya nos van. La decisión, usted lo tomo. Pero que ella les dijo que se fueran, ¿o qué? Pues sí, es que ella ya no nos quiere ver aquí. Pero ella se los dijo a ustedes. Pues sí, siempre lo dice. ¿Vos Tomás, y qué vas a llevar vos, wey? ¿Qué vas a llevar por ropa? No, 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 mi playera, mi pantalón, porque por ahí voy a comprar más. Oh, pero usted vele un poco lejos, va. Sí, vivo lejos, pero ahí vamos a llegar. Tampoco se va a mencionar, ¿verdad? Sí, es cierto, no se puede mencionar eso, pues. A la verdad. De todas maneras vamos a jalar y... Yo tampoco yo no le puedo almorrar la que se quiera. Ahí se va a quedar la casita desacupada, pues. Para que se venga la Marta y traiga otra. La que se venga la mesierra ahí, vea que va a quedar solita la Marta. Pues sí, como ella está jugando en esa casa. Si quiere que nosotros nos vayamos, pues que venga. No, mi necesito estar con las conillas cruzadas ahí en esa masa, a mí no me interesa. Hay que quiera la Marta para ella, pues ahí se quiere. Sin hacer nada, a mí no me interesa. Pero, va, cuando vea ese trabajo, que se ve la mesierra ahí tranquilita, ya quedas ocupado todo. No me interesa, no me interesa. Si va a ver que a esta cama la dejase, entonces. Sí, yo se quede. Usted, y de veras, y solo ese, ese es su... Bueno, pues tampoco ande juzgando, porque algún día vamos a tener más buena cama nosotros que usted. Pero, Tomás me está diciendo, ay, lo voy a dejar esa cama para que se duerma. No fue él que dijo, sino que dijo otro, el que hasta la cama quedó. Él lo dijo. Él lo dijo. Yo dije, o sea... Él lo dijo. Entonces, el otro, entonces, esa cama va a quedar para más para que traiga a otro, dijo. Entonces, pero Tomás lo dijo. No, le dije yo, la cama ahí se queda. O sea que, yo dije, yo dije, o sea que hasta cama va a quedar ahí. Ahí que le quede la cama. Ahí, ahí que le quede la cama. Algo así, dije, no me acuerdo más. Que se quiere. Simplemente la verdad es que se quiere. Igual, pero la cama no se la puede llevar también. Pues no. A caso que voy a llevar camión o cosas que se pueda... Yo solo dijiste nada más que ahí se quedara la cama. Ahora aquí ya dijiste que hasta la cama le vas a dejarte ahí. A caso que me lo voy a llevar a la lombra, pega parada. ¿Usted, pero qué más cosas trajo, pues? ¿Qué más cosas trajo? Pues yo trajo otras cosas, pero solo poco voy a llevar porque igual allá en mi casa tengo más cosas que aquí. Sí, pues entonces, yo creo que esa es una decisión así bastante fuerte porque imagínate que ustedes prácticamente estaban bien aquí y ahorita se van por ciertos motivos, pero... Ni modo, ya está, ya estuvo, ojalá, y que... Ni modo, ¿qué se puede hacer, verdad? Simplemente no es... No es ya uno capaz. Lo que tenía que pasar... Pasó y ahí no más. Y ahí no más. Para que más pleite es mejor alejarse uno y no seguir los problemas. Ni modo, es mejor evitarlo. Y aquí el compañero dice que estaban bien, pero ahí sí que solamente ellos saben lo que ellos estaban... Sí, pues yo, o sea, yo... Yo dije lo que más o menos ve uno. No, o sea, es un decir, ¿verdad? Pero simplemente pues ellos no más saben lo que ellos estaban pasando. Sí, pues eso sí. A mí no pasa nada, la verdad es que no pasa nada, ni yo ni lo que me mando ni nada. Bueno, yo con ellos no ha pasado nada tampoco, simplemente por el problema que tuvieron temprano con la manta, entonces ahí ninguno de acá no se... Lo que yo hago y a mí no me gusta hacer nada. Y no me gusta más problemas tampoco, yo soy evitado para eso. Sí, pues vos, o sea, que vos vas a seguir a tu princesa más que todo porque no la puedes dejar sola, pues. No, hombre, están equivocados también porque yo siempre lo voy a seguir a ella, sin más. Sí, hombre, sí, 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 sí. Pero una y otra, pero... Una y otra, pero... Una y otra, pero... Una y otra, pero no tenemos decisiones. No, no, y no quiero que la atención en la culpa que ellos por mí se va a ir porque yo en ningún momento yo les dije váyese o váyese a usted o nada que ver de eso porque yo tranquilamente era la que me... Me enfocó por ella, no es nada que ver. Pues lo mismo que vos le estabas diciendo a ella tampoco. Sí, porque el problema era con él, no era conmigo. Simplemente no era conmigo el problema, era conmigo, pero como vos lo empezaste a acusar a ella también, entonces ahí se enojó. Y después ni modo. Es como que vos tuvieras marido, ¿verdad? Y va a hacer una cosa mala a tu marido, entonces va a venir la otra y te va a querer a vos acusarse injustamente. A mí, igual manera, me van a decir sí, la verdad sí, porque es muy mala que al hacerlo de mi madre, porque no es una cosa que está haciendo bien. Pero es que vos no le entraste conforme es, vos no le explicaste como debería de explicarle, sino que vos... Si usted le quería reclamarle, le había reclamado. Vos ya le entraste con problemas, vos le hablaste ya con la palabra golpeada más que todo. Más que todo ella lo digo intencionalmente. Cabal, sí, así es, así lo dijo. Pero bueno, si ya se toma su decisión de ir, pues yo tampoco lo puedo amarrar. Amarrarlo tampoco lo puedo. Porque no es un animal para amarrarlo. Tampoco a los animales se los amarran, pero hay animales que sí se amarran para que no se vayan. Pero en este caso yo no puedo hacer nada, ni amarrarlo. Vaya listo tus maletas, me metió unos pantalones ahí y te los llevabas porque... Está muy sucio, está muy chima. Sí hombre, es que como está imprevisto, ustedes no tienen nada preparado. Y vos, como no salieron nada también, ahí vamos a... Sí pues yo también deberías llevar un suéter vos, por si el caso. Por el sol. Por el sol o por si van a caminar a un lugar bastante lejos o algo. Deberían llevar eso. ¿Vos vas a llevar todas tus cositas? Hay que sequeen los demás. ¿Por qué hay...? ¿Te vas a llevar todo Tomás? No. Porque puedes llevarte unos pantalones, este, y todo eso pues. Ajá, porque mira, si solo vas a llevarlo en tu pantalón. Y si allá no hay, este, no hay, este, pacas o no hay venta de ropa, ¿qué vas a hacer? Bueno, para los que van a ver este video, ¿verdad? No van a decir que todo este show, no. Esto es simplemente realidad, entonces espero que lo miren, ¿verdad? Sí, porque muchos comentarios dicen que, bueno, aunque las cosas son en realidad, pero ellos dicen que es show y cuando no es show. Sí, hombre, ese es el problema, porque, este, ese es el problema de ahorita que está pasando. Porque imagínense de que comienzan primero con, con algo y ya luego terminan con, con otra cosa. Pero yo creo que... ¿A qué hora de pasar la camioneta, por favor, Tomás? Ah, aquí pasa como a la una y media. A la una y media, ajá. Hijo, la gran puchica. Y ustedes, ¿cómo van a hacer allá para...? Pues ya, ahorita se van a venir ustedes en la moto y allá vamos a montar la camioneta, ¿verdad, cómo? Sí, ahorita vamos a la moto. Pensando estoy dónde voy a hacer la moto. No, no se puede, ¿cómo vas a dejar algo en el cañal? No, no se puede, ¿cómo vas a dejar algo en el cañal? No, que se quede aquí. Sí, que se quede aquí, pues. Y el grupo no los pueden llevar, no los pueden llevar. Pues yo creo que, que se pasarían todos a una sola moto y, y que, vos te llevaras a tu mujer y a la Eva atrás, pues, esa moto se aguanta. Sí, pues, la moto la lleva. Ajá, ahí sí que, no sé qué diga usted. O en la moto misma. Y así nosotros, bueno, por hacerte el favor, pa' vos, te podemos ir a llegar a la carretera. Ajá, ya de ahí vos, pues, ese ya. Porque vos tienes tu moto en tu casa más que todo. Ajá. Ya queda más seguro todo eso. Que se quede acá tu moto mejor. Si la dejas por allá. Yo creo que es mejor así. Sí. Bueno, entonces, pues, yo creo que, que, que vamos, porque mala onda, pues, porque si no. Se nos va a hacer tarde. Sí. Vamos a cerrar acá. Vamos, pues. Vamos a salir por aquí ustedes. Porque recuerden de que si no, si no salimos, este, rápido también les va a dar la tarde. Sí. Les va a dar la tarde y. Bueno, para allá. Ajá, entonces, este, vos Marta y. ¿Qué te iba a decir yo? Sí. ¿Vos qué opinas sobre eso? Pues la verdad. Que miren qué hacen ellos. No. Que miren qué hacen ellos. Porque ellos están grandes, va. Sí, ya son grandes y ya, entonces, ya se juntaron porque sienten que. Ya pueden ir solos. Ya pueden ir solos. Sí, pues. Ya son lo suficientemente maduros para pensar que lo que vamos a hacer. Ya tienen DPI ya. Sí, la verdad, sí ya tienen DPI. Son decisiones que toman cada quien. Sí, es cierto. Bueno, vamos a ir a dejar a tomar muchas. La verdad que esto no es un show ni nada. Esto está, se está viviendo así a carne propia. Y entonces continuamos.